Hechos como este escapan de la razón, escapan del entendimiento, nos hacen pensar en qué tipo de sociedad vivimos. Nosotros queremos seguir hablando de este tema. Para ello, contamos con la presencia en nuestro plató de José Faustino Brañas, él es decano del Colegio de Criminología del Principado de Asturias. Buenas noches, José. Buenas noches, muchas gracias por habernos invitado. José, toda España, Andalucía, Sevilla también, todas las ciudades de nuestro país, consternadas ante esta noticia, ante este crimen que decíamos antes, pues escapa un poco del entendimiento y nos hace preguntarnos qué hemos hecho mal como sociedad para que este tipo de sucesos ocurran. Bien, como sociedad, evidentemente, lo que intentamos es no hacer estas cosas mal. La sociedad en sí no tiene mayor culpa. Mayor culpa, quiero decir, pone los medios posibles, pero evidentemente no pone los suficientes. El hecho de que el niño haya sido como parece ser, o como creímos que va a ser declarado como asesinado, nos da a entender que alguien ha hecho algo que no debería de hacer, evidentemente. Un niño nunca tendría que acabar así, y en esa parte sí que la sociedad tiene su parte de responsabilidad. Si bien, la responsabilidad última es de la persona o personas que han hecho eso. Y tiene responsabilidad la sociedad desde el punto de vista de que tendríamos que garantizar que eso no pasara. Y evidentemente no lo hemos podido garantizar como sociedad. Una vez dicho esto, lo que ahora hay que hacer es intentar que esto no se vuelva a repetir. Tristemente, esto pasa hoy, estamos con ello hoy, y posiblemente dentro de seis meses pase otra cosa. Y de esta no nos acordemos casi. Esto es importante, sobre todo, que las víctimas se les trate y se les recuerda y se les reconozca como tales. Que la víctima, evidentemente en este momento, el niño ya no se puede hacer por desgracia nada por él. Pero si hay todo un entorno que va a sufrir, y va a sufrir lo indecible. Que no se va a poder arreglar, pero sí se puede mitigar en parte. Se puede mitigar en parte, evidentemente, desde la sociedad, ayudando de alguna manera a reconocer que eso es una aberración, que no debe de pasar, que no debe de ocurrir más, ayudando y reconociendo a las víctimas que deja este niño, la familia, el entorno, y volcarse con estas víctimas para que, de alguna manera, se sientan en el apoyo social. Que eso es muy importante en momentos como este. Es importantísimo. Durante estos días hemos estado, bueno, ha sido un continuo bombardeo en medios de comunicación de todo el país, que ha seguido muy de cerca, bueno, pues el transcurso de este caso hasta el desenlace. Ayer mismo, hablaba, intentaba, bueno, relacionar este caso con una serie de pérdidas de valores dentro de la sociedad en general. No sé si usted cree que, bueno, que esto tiene algo que ver. Bien, los valores van cambiando con las sociedades, van cambiando en parte. Evidentemente, los valores clásicos siempre están ahí, pero sí que ciertamente no son siempre lo suficientemente reforzados en la educación. Unos padres siempre les suelen querer lo mejor para sus hijos y suelen educarlos de la manera que piensan que es la mejor para educarlos. Pero no siempre los valores que les transmiten son los más adecuados. Hay valores como la empatía, que son muy importantes transmitir a los hijos y que no siempre se transmiten con la intensidad que se debiera. O sea, el pensar, el ser capaces de ponerse en el lugar de los otros es importantísimo. Es importantísimo precisamente para prevenir estas cosas. Estas cosas solo las puede llevar a cabo, el hecho que hablamos del niño, alguien que no tiene empatía ninguna. Alguien que tiene empatía no puede llegar a hacer esto nunca. Precisamente por eso le iba a preguntar ahora, bueno, se ha detenido una persona, hablábamos antes que la presunción de inocencia es un derecho, presunta culpable, sea esta persona finalmente la culpable o no. Lo que nos preguntamos es cómo una persona humana puede ser capaz de hacer algo así. No nos explicamos qué puede pasar por la mente de una persona así. Bien, para empezar, estas personas no piensan como piensa la gente normal. Volvemos a la empatía. Cosifican a las personas. O sea, si ha llegado a hacer esto es porque ha tratado al niño como si fuera una bolsa, una cosa. Porque si no, no lo podría haber hecho. Entonces, a eso se llega, pues los sociópatas son capaces de hacer eso. La sociopatía está ahí y son capaces de hacer eso. Pero lo hacen precisamente porque no son capaces o no tienen la empatía suficiente, no tienen empatía. Con lo cual, no tienen mayor problema en poder hacer esto. Por eso, con eso tenemos que trabajar. Con esas personas, pero desde ya, desde el inicio, desde el colegio. Para que todo el mundo sea lo suficientemente empático para ponerse en el lugar del otro y no hacerle daño. Porque solo si tú sufres o prevés que puede sufrir lo mismo que puede sufrir esa persona, evidentemente es la forma de que no lo hagas. ¿Usted cree que este tipo de delincuentes pueden reinsertarse de verdad en la sociedad? La persona, hombre, primero habría que ver quién es. Habría que hacer un estudio, estudiar lo que ha pasado. Segundo, es muy importante que esa persona se quiera reinsertar. Y tercero, que tenga capacidad y la podamos reinsertar. Estudiando se puede llegar a todo. El cerebro es muy plástico, nuestro cerebro, y se puede todo enseñar y reeducar. Otra cosa es que haya medios y tiempo. Y ciertamente, hay que invertir en eso. Porque eso es invertir en evitar que haya nuevas víctimas. Es muy importante. Necesitamos una democracia. Aquí no se le va a encarcelar a nadie y tirar la llave. Eso está fuera de duda. No va a pasar eso. Por lo tanto, sí tenemos que invertir para eso. Para que esas personas, si llega el caso de que puedan volver a la sociedad, tengan que volver a la sociedad, pero reinsertadas. Porque de lo contrario, nadie nos va a garantizar que no haya nuevas víctimas. José, para despedirnos ya, usted es presidente del Colegio de Criminólogos de Asturias. ¿Qué siente un profesional como usted cuando se enfrenta a un caso, no digo que el resto no lo sean, son todos duros y todos tienen su parte de dureza, pero un caso como este, cuando hay una víctima que es un niño de ocho años indefenso, ¿cómo se afronta un caso como este? Pues cuesta, a ver, ahí tenemos lo que se ha dicho de los guardias civiles que les han encontrado. La impotencia es tan grande que hay veces que, precisamente, pero por eso, porque somos empáticos, nos puede y la profesionalidad no puede suplir el sentimiento que se tiene. Pero realmente, como profesionales, tienes que estar en tu sitio y afrontarlo en cuanto pasa esa crisis, afrontarlo y ponerte manos a la obra, a seguir para adelante con lo que tienes entre manos, evidentemente. Pero sí que es fuerte, es fuerte para todos, pero vuelvo a decirlo, es porque somos empáticos. El que no lo sienta, evidentemente, es que algo falla. José, muchísimas gracias por estar en un día importante para nosotros hoy, un día de malas noticias, pero en el que hemos aprendido mucho con la conversación que hemos mantenido con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y nosotros seguimos conociendo la actualidad que nos brinda la jornada de hoy, recordando que hoy todos somos Gabriel.